Yo no sé cómo es la vida sin tu amor Yo no sé cómo se puede estar así Llueve sobre el mundo y el dolor De nuestras historias cae en mí Sé que estás cansada de luchar Busca la respuesta en la verdad Yo te abrazaré y serás mi estrella Una luz amiga en la tormenta Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad ¿Por qué te vestiste otra vez de monja? Baja la voz, Marcos Si estoy vestida así Es para que no me reconozcan Yo también tengo secretos que guardar No confío en vos, Clara Vos también me abandonaste a mi suerte Sos exactamente igual que la doctora Nieves No No, Marcos Ya ves, estoy acá con vos Estoy preocupada por vos Tanto Que estoy en un lugar que no es conveniente para mí Alguien puede... ¿Alguien puede qué? ¿Alguien puede qué, Clara? Estoy harto Harto, harto Que todo el mundo sepa el más mínimo de esta sobrevivida Baja la voz Y yo no sepa ni a quién tengo al lado Claro Por favor, necesito Saber que puedo confiar en vos Necesito que me desaren un indicio Para saber que de verdad querés ayudarme Está bien Voy a dártelo Porque creo que es hora de que confíes en alguien Pero tenés que jurarme Que vas a guardar el secreto, pase lo que pase Cuando lo sepas Vamos a estar más unidos que nunca ¿Cuál es el secreto, Clara? No me llamo, Clara Me llamo Carla Carla Lucero Me imagino que habrás oído hablar de mí antes Por Dios Por Dios, Marcos Es mi secreto más grande Y te lo digo para que entiendas que quiero ayudarte Y que confío en vos Yo soy Carla Lucero Esa es la verdad No necesitamos nada de vos Podés retirarte Yo solo recibo órdenes de don Luciano Además no le gustaría nada saber que están revisando No sé qué cosas en la computadora Mirá, pibe Vos no habías nacido Y yo ya trabajaba con Luciano Salerno Yo ya te dije que te comportás como si tuvieras alas Y en realidad todavía no aprendiste a volar Acá se entra solamente con el permiso de don Luciano ¿Ah, sí? ¿Vos lo pediste? Te estás olvidando que soy quien maneja los negocios de Luciano Salerno El único capaz de hacer y deshacer Soy su hombre de confianza, pibe No tanta confianza, servente Usted está bastante devaluado ya No seas insolente, pendejo de mierda Te olvidás que esto es un aprendiz Acabo de encontrar lo que me pediste Vení Bien, imprimí una copia Ok Y vos decíle a Luciano Salerno que estuve aquí Buscando unos informes que necesitaba Que los encontré y me fui ¿Entendiste? Si llegado el caso vamos a ver con quién de los dos se queda Infeliz Toma Soy como vos, Marcos O peor Si no estoy presa es porque he sabido ser más fuerte nada más Míralas Están tan manchadas de sangre como las tuyas Marcos Tenés que ser inteligente Nosotros somos inteligentes Podemos mentir Engañar Hacer que nos crean ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Carla? Estoy paralizado Estoy inmovilizado acá adentro Lo único que quiero es morirme Solo así podría estar libre No 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 Yo te prometo la libertad juntos Pero usa la inteligencia Seguile la corriente Haceles creer que podés ser un chico bueno Como el que tu madre hubiera querido que seas Marcos A nosotros también nos hizo Dios No elegimos este papel No fue dado Para que los buenos Sean la luz Y ellos son la luz Solo porque nosotros somos la sombra Marcos Tenés en cuenta mi secreto Pero tenés que olvidarte Que me llamo Carla Tengo que ser clara para vos Sí Quiero que sepas Que quiero ayudarte Y que confío en vos Yo confío en vos Mi amor Bueno, terminó la visita Vamos Vamos, vamos, vamos Mirá, Valeria No es por nada, ¿no? Pero creo que vamos a estar mucho más tranquilas en mi cuarto No, no es por nada Pero yo prefiero quedarme en el living Si tenés que decirme algo Prefiero que sea acá Ah, bueno, como quieras Como te sientas más cómoda Eh, Teresita ¿Puedes traernos dos té? Por favor, el mío de naranjas ¿El tuyo? ¿El mío? No, no sé No pensé en tomar un té Ah, bueno Que sean los dos de naranjas, entonces Te va a encantar Es un sabor re exótico Bien, señora Permiso Anda Vení, siéntate Ponete cómoda Mirá, Vale Yo sé que Bueno, no quiero que te extrañe Mi llamado Sé que nosotras No hemos tenido una relación Muy fluida Que digamos Pero bueno Después de todo Vas a ser la esposa de Diego, ¿no? Soy La esposa de Diego Sí Simplemente vamos a blanquear Nuestra situación Para que no le queden dudas a nadie De que lo único que queremos Es estar juntos Claro, totalmente Yo estoy absolutamente de acuerdo Te juro Soy la primera en apoyarlos Además, no sé Me emociona esta historia de amor Te juro Y después de todo Vamos a compartir la casa, ¿no? Entonces ¿Por qué no limar Algunas asperezas? ¿No te parece? Además Vale yo ¿Qué sé yo? A Diego, te juro Lo quiero como si fuera mi hijo Bueno, aunque en realidad Por edad Jamás podría ser mi hijo Pero bueno Como soy la esposa del padre Es lógico Que tenga estos sentimientos Hacia él Ay, te juro Estoy re contenta Que estemos acá juntas Las dos charlando Me encanta Bueno, hermana Se habrá dado cuenta De la peligrosidad De este hombre, ¿no? ¿Peligrosidad? Sí, es peligroso, sí Por Dios, doctor Ese chico es solo un ángel confundido Ayúdelo Él no debería estar aquí Yo por mi parte Veré si mi Dios Y si puede hacer algo por él Cuídelo Está enfermo No es más que un alma torturada Quédese tranquila, hermana Aquí lo vamos a cuidar muy bien Buenas tardes Buenas tardes Quédese tranquila, hermana Que acá vamos a hacer Todo lo posible para curarlo Todo lo que esté a nuestro alcance No, no, no No vayas, Agustín Rubén puso un hombre A custodiar el cuarto ¿Cómo va a poner un custodio? ¿Está loco este tipo? Yo tengo que ver a Trini Y ella me está esperando No, no vayas Te van a agredir Y Trini se va a enterar Y ella tiene que estar tranquila El médico fue muy claro con esto No se puede alterar Enténdelo, por favor El que corre peligro Es tu hijo ¿Vas a exponerlo a él A algún peligro? Está bien, tú has razón Yo me voy Pero me tenés que prometer una cosa Vos me avisás cualquier cosa que pase ¿Estamos? Cualquier cosa Yo me enfrento a Rubén A los custodios A cualquiera ¿Pero me avisás? Sí Chao Chao Permiso ¿Y Teresita si le ordené a ella servir el té? Bueno, en realidad no pudo venir porque le está dando la mamadera a la nena Clara tuvo que salir Bueno, anda, anda Gracias Ay, vale, eso sí Mirá, vas a tener que tener mucho cuidado con las niñeras Porque en cuanto tu bebé deja de llorar cinco minutos Desaparecen como por arte de magia Ay, mirá, ¿sabés qué? ¿Te preparé estos diseños exclusivos de vestidos de novias? Si querés Yo te puedo presentar a los mejores diseñadores de Buenos Aires Tiene que ser una fiesta así fastuosa Tenés que estar divina Eh Mirá, Elena Yo lo único que quiero mostrar delante de la gente Es mi unión con Diego, nada más Y realmente preferiría que fuera una ceremonia tranquila Ay, no, mi amor Nada que ver Tenés que aprovechar esta oportunidad Mirá, yo me hice la cola, ¿no? Y para tu casamiento quiero que me retoquen las lolas Porque después de la maternidad, viste, no sé Se te caen un poco Indefectiblemente Así que es una muy buena oportunidad para lucirlas Ay, mi amor, no me podés fallar No me podés fallar Tiene que ser una fiesta, no sé, grandiosa Así puedo lucir mis lolas en todo su esplendor Perdón, señora Sí Hola, mi amor La tienen un sabe como comí un biberón entero, caso se toco Ay, no puedo Claro, ¿cómo no? Dame, sí Ay, hermosa Hola Ay, ya te veo, Vale, que cuando estés en esta casa la vas a querer tener en brazos todo el día Me encanta que te guste mi hija Ay, qué hermosa Es la beba más dulcita Sí Anda, Tere, permiso Perdón, tuve que salir con cierta urgencia y no tuve tiempo de avisar Ya me hago cargo de Malenita No, no te preocupes, Clara, no seas egoísta A Valeria le encanta tenerla en brazos, además, ¿por qué no? Porque tendría que cambiarla Ay, bueno, no seas impaciente Además, yo la autoricé Después de todo soy la madre, ¿o no? No ¿Usted sabe que yo podría obligarlo a que se rectifique por vía judicial? Usted me da fue entiendo Pero, ¿cómo se le ocurre decir que yo acepté favores de su padre? Usted a mí no me conoce No No, pero conozco muy bien a mi padre Y yo sé que él vino a verlo Y para mí eso es un indicio más que suficiente ¿Qué quiere? ¿Que lo enjuice por calumnias? No No, no, no se moleste, señor juez No haga llegar el agua al río Yo lo único que le vengo a pedir Es que al momento de juzgar a Alberto García Méndez Sea cual Que tenga en cuenta sus antecedentes Con una mano en el corazón, señor Mosconi ¿Usted cree que Alberto García Méndez puede haber matado a ese hombre? Econimidad, señor juez Lo único que le pido Econimidad Vale, ¿qué haces con tu hija de Elena en los brazos? ¿Vos se puede saber qué te pasa? Dentro de poco Valeria se va a casar contigo Y va a vivir en esta casa ¿Entendés? Así que de ninguna manera voy a impedir Que Valeria tenga a mi hija en sus brazos No, no, claro Se llevan demasiado bien Segura Lo único a mí me extrañó que Valeria estuviera acá Nada más Vale, si la llegas a ver a Trini Decile que cuando tenga tiempo la voy a ir a ver Sí, 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 le digo Chao Chao Permiso Bueno, demasiado para ella Me voy a hacer cargo de Malena Permiso, Valeria Sí Después de todo Chao, madre Es mi trabajo, ¿no es cierto? Y por eso me pagan Permiso ¿Qué haces acá, Valeria? Hola, mi amor Hola Dieguito La invité yo Porque, bueno, quería charlar con ella de mujer a mujer Como dentro de poco vamos a vivir bajo el mismo techo Tenía ganas de que nos conociéramos Bueno, me encantó, Valeria Me encantó Espero que se repita Dale Chao, mi amor Chao, Diego Chao Sácame de acá, por favor Ahora, ¿me podés decir para qué viniste? Sí, ya te lo dijo ella Me llamó por teléfono Me dijo que viniera Aparte, ¿sabés qué me dijo? Que prácticamente era tu mamá ¿Te dijo eso? No, quedate tranquila Que yo tengo una sola madre Y con eso me arreglo Paso Hola Hola, Tene Hola, Tene Perdón, inspector ¿Cómo me dijo? Que busco a la señora Mercedes Y a su hija, la señorita Mónica Es urgente ¿Puedes llamarlas? Sí Permiso ¿Se puede saber qué haces vos acá? ¿Hasta cuándo me vas a perseguir? Disculpame, pero un reencuentro amoroso siempre es digno de verse Digo Motiva los sentidos Andate ¿No te bastó con haberme hecho huir con una mentira? ¿Y haber dejado lo que más amaba a su suerte? Mentira Siempre fuiste un subversivo y lo seguiste Basta, Luciano, por favor, no tenés ningún derecho Digo, sí ¿Tenés derecho? Bueno, no importa En realidad he sido atraído por este reencuentro Yo soy una persona muy sensible Me gustan las historias de amor Aunque, claro, a veces a las historias de amor las interrumpen las leyes Puedes hacer lo que quieras, Mercedes No me interesa hacer de tu vida lo que quieras Me da igual No te necesito a mi lado Pero comprende que si esto continúa Vas a perder tu condición de saberlo Vos sabrás Y vos crees Que con la llegada de la democracia se terminó nuestro poder Qué equivocados están Nosotros siempre vamos a estar Siempre Berta Sí, te habla Mercedes Mira, acabo de tener un problema Luciano interrumpió el encuentro con Alejandro Y yo creo que es posible que vaya para casa Así que tené cuidado, por favor Estate atenta, te quería avisar por eso Cuídate mucho, Berta Cuídate Que vean, Ariplandi ¿Cuál es la buena o mala noticia? Buena La noticia es muy buena Pude acelerar todos los trámites Su juicio oral empieza dentro de dos días ¿Está preparado? No, mira A mí en general no me gusta mucho ir a fiestas Y este no es el momento con lo que está pasando en casa Pero de todas maneras te lo agradezco, sí Bueno, hasta pronto, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¿Cómo hiciste para llegar antes que yo? Vestida así ¿Tenés una respuesta? Lo que tengo es mucho que hacer Cosas como, por ejemplo, buscar el cadáver de mi hermana No sé si eso justifica el apuro según vos ¡Mercedes! ¿Qué pasa y por qué ese grito extemporáneo, Luciano? ¿Qué te pasa? Yo no lo maté, doctor Entiéndalo Ni en defensa propia Ni en ninguna otra circunstancia Esa es la más absoluta verdad ¿Verdad? Que no basta para ganar un juicio No hay otra forma de hacerlo zafar, Alberto Yo creo en su inocencia Y eso es lo importante Las cuestiones éticas las podemos discutir después Cuando esté libre De todas maneras, doctor Yo ya le conté toda la verdad a mi hija Tal como sucedieron las cosas Muy mal hecho Usted sabe muy bien Que no puede haber otra versión circulando por ahí La verdad es la que yo voy a exponer Y también me estoy juzgando por usted ¿Qué pasa? ¿No confía en mí? Si no amara tanto mi libertad, doctor Si no la necesitara tanto como la necesito Jamás, escúchame bien Jamás hubiera permitido que esgrima mi defensa En base a una mentira Yo a mi gente A los míos no puedo mentirles Yo no tengo las manos manchadas en sangre Yo siempre estuve de al lado de la verdad Y usted lo sabe, doctor Siempre Mirá, Luciano Yo sé perfectamente a qué te estás refiriendo Pero no te voy a permitir Que te sigas metiendo en mi vida Así que no me sigas más Yo tengo derecho a verme con quien se me dé la gana ¿Y eso incluye a Alejandro Sori? Se llame como se llame Pero mirá vos Tratando de revivir amores adolescentes Mirá vos Te repito, Luciano Que no te metas en mi vida Ya hoy interrumpiste un encuentro mío con Alejandro No te lo voy a volver a permitir Y ahora, perdoname Pero tengo mucho que hacer con mi hija Mercedes ¿Qué pasa, Luciano? Hay algo que no me cierra Tiempos Distancias Vestimentas Decididamente no me cierra Muy bien ¿Qué es lo que querés saber ahora? Quisiera que me digas Exactamente Cómo estaba vestido Alejandro Osorio Acabas de verlo, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Una amorada? ¿Vos te creés que yo en este momento Me voy a poner a pensar en cosas Como la vestimenta de Alejandro Osorio? Yo creo que te estás contagiando de lena Pero ojo, querido Porque la mediocridad es contagiosa Y permiso, tengo muchísimo que hacer Pobrecito Te lo advertí, Luciano Y no me quisiste escuchar Te están engañando Y no te querés dar cuenta Pobrecito No sé qué hacer, mira Me voy a volver loco Bueno, tranquilízate, Agustín Cuando llegue el momento Te vas a poder imponer a Rubén ¿Cuándo va a llegar el momento? ¿Cuándo? Ni siquiera puedo ir a ver a Teini Porque la voy a lastimar Porque tiene dos matones ahí en la puerta Y voy a armar un escándalo Pero pará Si querés, te acompaño Por lo menos vamos a hacer dos ¿Te puedo ayudar? No, Diego, no tiene nada que ver eso Es que no puede tener otro sobresalto, Rubén Está embarazada Puede pasar otra cosa Bueno, ¿entendés ahora Lo que es luchar por un hijo? Sí Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago para luchar? Explícamelo ¿Suficiente? ¿Suficiente? ¿Qué pasa, Arío? Vamos Yo le he pedido un servicio Y usted aparentemente ha cumplido Debe saber que yo soy muy generoso Con mis pagos Vamos, no es para ponerse así, hombre No, 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 pero... No pasa que semejante cantidad de dinero Impresiona a cualquiera, don Chávez Menudencias Usted conmigo puede ganar Sí, mil veces más que esto Bueno, pero El trato ya está hecho, ¿no? ¿Trajo lo que le he pedido? Chica Este es el listado Esas son todas las empresas de Luciano Salerno Ah, veamos Su jefe Es mucho más poderoso De lo que yo imaginaba Se ha ganado muy bien esa platita Siempre es bueno saber Con los bueyes con que uno hara Como dicen ustedes Este pícaro de Salerno Le ha ocultado mucha información Muy bien Toma ¿Qué pasa? ¿Le tiene miedo a tanto dinero junto? Vamos, vamos Lléveselo a suyo Muy bien Adiós Una cosa Una última cosa Nunca considere suficiente El dinero que le paguen Usted siempre debe valer más Mucho más Mi querido Darío Adiós y gracias A usted ¿Estarás al día Con la bendita de Geide Este país Mi querido Luciano ¿Qué pasaría Si los agüesos se enteran Y un día de estos Te caen todos juntos? Sería gracioso Muy gracioso Terminar preso Por no haber pagado Unos estúpidos impuestos Solo bastaría una llamada Chávez Me gusta tu dinero Tienes una carta en la manga Que me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Serventito Serventito ¿Quién le hubiera dicho Serventito Que eras vos? Mirá Darío Hola Vengo a ver al interno Marcos Peralta Puede pasar ¿Conoce el camino? Yo soy Gracias Adelante Ay, estúpida Mirá lo que me hiciste hacer Me corriste todo Muerta No te vas a poder pintar las uñas Tesoro Ay, ¿qué estás diciendo? Vos evidentemente Estás loca ¿No? ¿Cómo se te ocurre Poner a Malena En brazos de Valeria? ¿No sabés que es su hija? Bueno Quiero que me digas ¿Qué estás tramando? ¿Pero qué quieres que haga, Carla? Dentro de poco Esa chica va a vivir en esta casa ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vos estás demente, querida ¿Qué estás esperando? ¡Que todo estalle por el aire! Bueno, algún día Va a tener que saber, ¿no? También quiero que averigües ¿Qué es lo que sabes A tal Sabrina? Porque todavía me resuena En el oído algo así como ¿Qué haces con tú? Con la hija de Elena en brazos Quiero saber ¿Qué sabe Sabrina? Yo también quiero saber ¿Qué es lo que sabe Sabrina? Y te recuerdo Juntas, vivas O juntas, enterradas Y ojalá que no sea La misma tumba Buenas tardes Buenas tardes, señor Soy el doctor Arismendi Abogado defensor Del doctor García Méndez Y quisiera hablar Con la familia De mi defendido Sí, adelante, por favor Pasa Gracias ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes Agustín, ¿podés ir a buscar A mamá, por favor? Sí, sí, lo busco ¿Usted por acá, doctor? Usted es el hijo de Salerno Y yo solo quiero hablar Con la familia de García Méndez No se preocupe, Arismendi Yo soy la hija de Alberto Y si se refiere a Diego Quisiera que lo considerara Como parte de la familia ¿Puede ser? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. Doctora, qué sorpresa, usted por acá. ¿Viene a ver a su interno preferido o me equivoco? No, no se equivoca. Efectivamente, sí, vengo a ver a Marcos Peralta. ¿Y usted? ¿Podría contestarme una pregunta? ¿Qué es todo esto? ¿Para qué un laboratorio en una cárcel? ¿Con qué objetivo, doctor? Sí, adelante. Permiso, señor. Lo buscan. ¿Quién es? El juez Mosconi. Decirle qué pasa. Bien, señor. Por favor, por aquí. Gracias. Doctor, ¿cómo está? Mal, muy mal. ¿Qué pasa? Mire, tenemos que hablar. Yo no sé si esto va a resultar tan grave para usted como para mí. ¿Un trago? No, gracias. ¿Y para cuándo el juicio, doctor? En los próximos días. Espero que se dilate lo menos posible. Yo sé muy bien qué es lo que ocurre cuando el juicio se distancia mucho del hecho en sí. Bien, pero el motivo de mi visita es solo advertirlos. ¿Advertirnos? ¿De qué? Acerca del comportamiento que tienen que hacer prevalecer delante de Alberto. No, no entiendo. ¿Qué comportamiento? Quiero decir que tienen que acompañarlo. No mostrarse preocupados o angustiados. Él va a buscar fuerzas y ánimo en sus miradas. ¿Me explico? Sí, sí, sobre todo si va a defenderlo basándose en inexactitudes, ¿no? Mire, doctor, usted no va a enseñarme a mí la estrategia de la defensa. Cuando una verdad es improbable, hay que buscar otros caminos. A menos que no le interese el resultado. ¿O usted tiene algo distinto para ofrecer? No. No, a mí nada más me parece que la verdad es la más conducente. Solo eso. Bueno. ¿Quiénes piensan lo mismo en esta casa? Bien. Les advierto que si no creen en mi defensa o en los atenuantes a los que pienso recurrir, no se molesten en presentarse en la sala. Solo van a entorpecer. A veces basta una mirada, un simple gesto para echarlo todo a perder. Tengan en cuenta que se trata de liberar a un hombre inocente, aún con una estrategia que no lo sea tanto. Y en este caso el inocente es Alberto García Méndez. No ninguno de los otros. Y yo mucho menos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo que mi hijo fue a verlo a usted? Pero ya se lo expliqué, ¿no? ¿Usted tiene un hijo que se llama Diego? ¿Diego Salerno? Bueno, así se presentó. ¿Y con qué intención? Mire, si yo no hubiera sabido que era su hijo, le iniciaba un juicio por calumnias. Prácticamente me amenazó. ¿Cómo lo amenazó? ¿De qué manera? Porque intuye que hay arreglos extrajudiciales entre usted y yo, especialmente que en el caso de García Méndez. No puede ser, hombre. ¿Usted cree que para qué estoy aquí si no fuera de esa manera? Mire, Salerno, yo no sé en qué anda su hijo y tampoco me importa, pero espero que tenga la autoridad suficiente como para dominarlo. Yo no voy a permitir que cualquier mocoso insolente ponga en duda mi capacidad de juez. ¿Está claro? Sí, por supuesto, doctor, está claro. ¿Usted cree que podrá dominarlo? Porque si no pasamos el caso de García Méndez a otro juzgado, a mí no me importa. Pero no quiero estar rodeado por un escándalo. ¿Está claro? Sí, doctor, déjalo en mis manos. Muchas gracias. Gracias. Espero que pueda dominarlo. Buenas tardes. Buenas tardes. Pero no puede ser. Es mi sangre. No puede ser. Fíjame, doctor, ¿usted a qué se dedica específicamente? A la química. Además de médico, soy químico. Ah, bueno, eso no cambia en nada mi pregunta. Dígame, doctora, ¿para qué cree usted que sirve la gente que está acá adentro? La gente que está acá adentro está cumpliendo una condena impuesta por esta sociedad. ¿Y luego qué? Y luego, una vez que cumplen con su castigo, salen y adquieren los mismos derechos que usted y que yo. Bueno, me parece que no hace falta que le explique eso. ¿O de qué estamos hablando, doctor? Estamos hablando de diferencias que tenemos entre usted y yo. A mí me interesa saber para qué puede llegar a servir la gente que está acá mantenida y cuidada por el Estado. Muchos de ellos ni siquiera van a salir nunca en su vida. Ah, ¿y entonces? Entonces hay que ver de qué manera pueden llegar a ser útiles a la humanidad, doctora. Pero, ¿usted qué me está queriendo decir, doctor? ¿Me está queriendo decir que experimenta con ellos? ¿Que usa de cobayos a seres humanos? La gente que ha hecho lo que ha hecho la gente que está acá adentro han dejado de ser seres humanos. ¿No le parece? Bueno, si esa es su opinión. No tengo más nada que hablar con usted. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Lu, mi amor. Mi amor, me voy del shopping que empezó la temporada de primavera. ¡No! 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 ¡A ver, los gritos, ¿qué pasa? ¡No! ¿No se puede saber qué es esto? ¿Alguien puede explicarme qué es esto? Ay, Luciano, no me vas a decir que justamente vos te vas a impresionar por un muerto, ¿no? ¿O dónde pensabas que íbamos a velar a mamá? ¿Pero de qué están hablando? De algo que yo ya decidí. Berta va a ser velada aquí. Esta era su casa también. ¿Hay algo que apretar? No le permita a su muerto acá en la casa. No, mi amor. No lo dejes. Ay, linda, no te impresiones. Si tu marido tuvo un cajón así en el sótano durante años, por una noche te vas a impresionar. ¡Luy, yo me voy a encerrar en mi cuarto! ¡Avisame cuando la saquen! ¡Pasá! Permiso, señora. Tere, apúrate. Su aspirina, sí. ¿Qué está pasando abajo, Tere? No, nada, lo de siempre, señora. La gente está entrando. Con la tía estamos sirviendo café. Nada del otro mundo. ¡Qué horror, qué horror, qué horror! ¿Qué, señora? Sí, lo más natural. El problema de un velorio es ser la muerta. Pero después nada más. Ay, Tere, anda, por favor, anda. No, 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 no. Sí, permiso. ¡Ah, Tere, pará! Sí. ¿Sabrina está abajo? Sí, está. Bueno, decirle que venga a verme. Urgente, que necesito hablar con ella. Rápido. Bien, permiso. Cerrá la puerta, ¿eh? Señor, se ven. Gracias, señora. Gracias. No, 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 no. No, no, no. Señorita. No, Luciano. ¿Qué pasa? Tengo algo muy importante que decirle. ¿Es urgente? Mire, si lo molesto en esta situación es por su pariente. Está bien, espérame a mi despacho, yo voy. Cómo no. Cómo no tiene que haber. Algo que demuestre que no son Mercedes. Tiene que haber. Tiene que haber. Qué interesante. Dos vestidos iguales. ¿Por qué? ¿Para qué, Mercedes? ¿Para qué, Mercedes? ¿O Berta? ¿Qué pasa? Agarrando tiempo. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren hacer? ¿Para qué lo hiciste? ¿Para qué? No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Tranquilo. Maranqueo. Maranqueo. Ahí está. Vaya, lleva esto Ahora hay que esperar nada más que el efecto Espero que lo podamos controlar todos Porque si no pide ¿Cómo lo voy a lamentar? Le saqué un cigarrillo No resistí la tentación Está bien, despreocupate, para eso están Los cigarrillos están para fumarlos Y los muertos para enterrarlos cuanto antes ¿Qué era eso importante que tenías que decirme? Es por su seguridad, don Luciano Yo sé que hubo muchos negocios que se fueron cayendo Por obra y gracia de... A mano negra, según usted ¿Y con eso? ¿Sabes quién fue? Sí, sé quién fue ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? Yo le advierto a Luciano que es muy fuerte Le pido que se tranquilice Porque es alguien de mucha confianza No me vengas con vueltas, che Si es de mi confianza no puede haberme traicionado ¿Quién es? Darío Cervente Darío Cervente es quien nos traiciona Vos de acá no te vas ¡Sóltame! Mirá que grito y arma un escándalo, ¿eh? A ver, dale, arma un escándalo Y te aseguro que no entras nunca más a esta casa Contéstame lo que te preguntes, Sabrina Ay, Elena, no me preguntaste nada en concreto, ¿eh? Me agrediste nada más A ver, ¿qué es lo que querés saber? Quiero saber por qué te sorprendiste tanto Al ver la Valeria cuando tenía a Malenita en sus brazos ¿Por qué? ¿Por qué a ver esa sorpresa? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que sabés? ¿Y si lo supiera todo? ¿Todo qué? Lo que escuchaste, Elena Si lo supiera todo Si yo supiera todo acerca de tu hija ¿Qué me harías? ¿Me mataría? Contéstame, Elena Contéstame ¿Qué pasa? Pasa que tu padre acaba de decir todo lo que nosotros podemos probar Pero no podemos hacer nada porque estamos atados de pies y manos Bueno, pero probar cómo ¿Cómo lo haríamos? Porque tenemos el video, Valeria Tenemos el video donde se ve a Rubén alejándose abrazado Enrique Visconti el mismo día que murió Tenemos los llamados que descubrió Facundo Que se hicieron desde el teléfono de Rubén Llamó a tu viejo citándolo al lugar donde murió Enrique Visconti Llamó a Arévalo seguramente para denunciar a tu viejo Y llamó a tu viejo para amenazarlo, ¿entendés? Y lo peor de todo, lo peor Lo que a mí más me da por cualquier lado Es que detrás de todo esto está mi viejo Y yo no puedo hacer nada, ¿entendés? Y no puedo creer que mi viejo está detrás de una cosa así Pará, 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 mi amor, pará Vos no tenés la culpa Ya sé que no tengo la culpa, Valeria Ya sé que no tengo la culpa Pero yo no entendés que mi viejo, no lo podés entender Yo te pido una cosa, Valeria Vayámonos Casémonos, adelante de todo Le damos el gusto y nos vamos Terminamos con esto y se acabó Te lo pido, por favor No, no, no puedo ¿Cómo que no podés? ¿Por qué no podés? No, mi amor, no puedo hacerlo esto a mi padre No puedo hacerlo ahora Mi padre no se opone a nuestra felicidad Él va a permitir que yo me case con vos Pero el día que tu padre esté preso Eso fue lo que dijo Cuando él está entre rejas Pero eso es imposible Deja fuera ese dolor Y busca en nuestro amor La paz y el sentimiento De dos almas que se dan El fuego y la pasión Y vives de momento Que la vida se nos va Y es tiempo de vivir No tengas miedo A la felicidad No tengas miedo Uq Gracias por ver el video.